¿Te resultan familiares estas problemáticas? ¿Sientes que tu comunicación interna está estancada y tus piezas no encajan? Te presentamos Communication Hub de Raona, una solución integral para llevar tu comunicación interna a otro nivel. El poder de lo simple, creación de contenidos a golpe de clic, con un diseño intuitivo y atractivo y con todas las herramientas para poder planificar y asegurar que tus comunicaciones llegan a todas tus audiencias. Communication Hub, tu comunicación sin límites. ¿Y tú? ¿Quieres dar el paso?